¡Ay, qué hermoso! Bueno, así como lo hizo mi compañero, comenzamos con esta sección. Ya es la segunda cápsula. Hoy viene oficialmente a Love nuestros amigos de casa. Rolly es una casa de refugio de animales, así que les damos la bienvenida a ellos. Todos los martes vamos a comenzar a aprender sobre razas, como la que tenemos ahorita presentes en el set. Miren, esos dos animalitos a los salvadoreños no les dicen, ¡ay, mirá ese lobito que va a la calle! Pero no es así. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, señoras y señores. Vale, vamos a hacer algo. Bueno, nos vamos a presentar, yo me acuerdo que el martes pasado les presentamos una cápsula, pero les vamos a recordar qué es Casa Rolly y se presentan ustedes. ¡Perfecto! Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tal? Un gusto. Yo soy Ivonne Hernández, tengo seis años de estar en la Fundación Casa Rolly. Es una obra que se dedica a la protección del reino animal. Contamos ahorita con refugio para perritos, refugio para caballos, estamos trabajando en refugio de felinos. Así es que hoy te hemos venido a contar siete cuidados básicos de la raza Husky, porque sabemos que vos tenés muchos en tu casa y porque te gusta esta raza. Mira, me parece súper bien. Y ajá, caballero, ¿usted cómo se llama? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues feliz de estar acá. Mi nombre es Mauricio Figueroa, igual que Ivonne. También tengo seis años de trabajar aquí en la Fundación, de andar con los cuerpos para arriba y para abajo. Y bueno, feliz de estar acá en nuestra casa hoy. Sí, aló. Y contento de presentarnos ante su público. Así es. Y esperamos también que sean parte también del público de Casa Rolly. Y estamos felices de estar acá. Así es. Bueno, ¿y usted también es mamá o casi mamá del pequeño que tenemos aquí? Bueno, sí, yo soy la persona que lo cuida. Yo soy colaboradora también de Casa Rolly, ¿verdad? Y para mí, pues, es un gusto, pues, estar en este momento con mis mascotas, que, pues, para mí es un placer cuidarlos, ¿verdad? Porque son como niños. Sí, así es. Es cierto. Mira, es un muchachito, de verdad, que solo ella lo calmó ahorita porque se andaba brincando. A ver, comencemos a hablar de los cuidados que ellos deben de tener, ya que por su pelaje, por su tipo de raza, necesitan estar en un clima. Correcto. Mira, para vos que tenés husky, te hemos querido compartir siete puntos importantes para que no olvides. Y creo, Amy, que algo bien importante es que tenemos que conocer qué tipo de perro vamos a adoptar. Mira, cuando tú ves estos cachorritos, te los querés llevar para tu casa, pero es importante que sepas cómo es el temperamento. El husky es un perro leal, amistoso, inteligente, pero un poco terco. Son perros también caracterizados porque son escapistas. Entonces, si tú vas a tener un husky en tu casa, tenés que asegurar tu casa, garantizándose que no se te vaya a escapar. Es importante que a todo husky, desde que está así de cachorrito, y no digamos cuando ya está grande, así como Doggy, que tiene tres años, es importante que lo saques a hacer ejercicio, pero esta es bien clave aquí, ojo chicos, tienes que sacarlo en horas de la mañana, de preferencia, y en la noche. ¿Por qué? Porque esta raza Siberian es para climas de alta temperatura, perdón, de muy baja temperatura, climas como los de Rusia. Entonces, si tú sacas a tu perro husky a pasear y ejercitarlo, le puedes causar hasta la muerte, porque ellos pueden padecer de lo que se llama golpe de calor, que es el golpe de calor. Es cuando, por ejemplo, la temperatura de tu perro se eleva en niveles que ya no lo puede controlar. Tú vas a empezar a ver que jadean de manera excesiva, tú vas a empezar a ver que hasta la lengua se puede poner morada, empiezan como a querer caer en desmayados. Entonces, es bien importante que cuides a tu perro husky, no lo tengas en climas muy calientes. ¿Es que, por ejemplo, a la playa Nelson no se llama? No, no, no es recomendable, porque inclusive le puedes provocar el golpe de calor, y ahí sí te digo, es o lo enfrias, le nivelas la temperatura, o puede morir si uno tiene atención veterinaria inmediata. Dios mío, uno tal vez dice, ay, vamos a ir a la playa, para el lago, porque el buen sabradureño es bien amorada. Llévate a fiel para que se divierta. Llévate a los niños para que se divierta. Sí, fíjate que es bien importante, eso quiero que todos lo sepan, cómo se baja, por ejemplo, un golpe de calor en un husky. Lo que tú tienes que hacer es mojar el cuello. Si tú empiezas a ver que tu perro está jadeando y a la lengua se le sale demasiado, como que no logra controlar el calor, tienes que mojarle el cuello, tienes que mojarle la parte de la ingle y toda esta parte que tiene menos pelo. Porque te cuento que los husky y los otros perros, también de todas las razas, no tienen glándulas para sudar. Entonces, ellos se evacúan a esa temperatura a través del jadeo, a través de la lengua. Entonces, cuando tú los enfrías, y por eso es bien importante también que los bañes mínimo una vez cada ocho días, porque así el perro no va acumulando esa gran cantidad de calor. Entonces, esto es bien importante en los husky porque ellos son perros para climas como los de Rusia. Y los tenemos aquí, hay que cuidarlos mucho, hay que darle mucho empeño. Otra cosa que es bien importante en los husky es que tienes que tener presente que hay que hacer ejercicio, porque son perros con una gran energía. Pero tienes que sacarlos a caminar un momento a la par tuya, tranquilo, y luego puedes correr. Y como te digo, en la mañana o noche. Porque esos tipos de perritos tienen mucha energía, o sea, no pueden ser tanto tiempo encerrados en una casa. Hasta en eso tienes que evaluar. Si vos tenés una casa muy chiquitita y querés tener un perro grande, no lo vas a poder lograr, porque ellos necesitan su hábitat, necesitan su espacio, necesitan como toda persona que le dediques tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Y fíjate, y todos mis amigos de Aló, que otro consejo muy importante para las razas husky es que tenemos que saber, por ejemplo, cómo alimentarlo. Estas razas deben de comer, como casi todos los perros también, pero en el caso de ellos es más dos veces al día. Tienes que procurar darle de preferencia a concentrado, y la cantidad del concentrado va a ser según la marca que tú elijas. Lo importante es que tú le brindes concentrados a base, por ejemplo, de hígado, de pollo, de pescado, que es donde le vas a dar nutrientes que ellos necesitan, porque fíjate, Amy, que los huskies es una raza que tiende a parecer de ciertas enfermedades. ¿En serio? Sí, por tendencia el husky puede desarrollar, por ejemplo, problemas oculares, como todo ser vivo o inclusive el humano que tiene ojos de color especial, tienden a padecer de cataratas, problemas de atropía, glaucoma, o inclusive en el caso de husky son muchas la tendencia a padecer de insuficiencia renal, problemas en los riñones, por lo mismo que acumulan mucho calor en su cuerpo, y si no toman agua, Amy, cuando llegan ellos a unos 7, 6 años, los vemos con esos padecimientos. Yo quiero preguntarte, ¿ese tipo de perro es capaz de estar con niños chiquititos? O sea, alguien que esté embarazada y esté pronto a tener su bebé, ¿es un perro recomendable para tenerlo en el hogar? ¿No es un perro que le vaya a hacer algo a los niños? Sí, fíjate que definitivamente el husky es un perro sumamente sociable, amigo, pero la clave está que desde cachorro, desde así como está Blackie, tú empieces a socializarlo, lo importante es que tú lo presentes con otras personas, que lo presentes con otro tipo de cachorritos, otros animales, para que el perro se vaya socializando, y eso te garantiza que cuando sea grande va a ser un animal amigo de los animales y amigo de las personas. Bueno, vamos a socializar con un niño chiquitito que yo tengo aquí del set, que se llama Antonio. ¿Vas a socializar con Blackie? Con Blackie, así que ponte a jugar con él y así que... Apapáchala. No, usted no dice... Y Dogie también quiere, mira, pero vamos a jugar con él. Nos estaban contando que los dos cachorritos son hijos de Dogie. Sí. Son unos hijos de Dogie. Esos son unos hijos de Dogie. Mira, eso es una pregunta, ¿es un perro muy celoso? Fíjate un perro que, o sea, ahorita Chacalo tiene el bebé. Sí. Hay unos que, pucha, que tenía una perrita que... Esa es mi bebé. Y yo lo miro ahorita, él emocionado que está acá, pero no lo vi en ningún momento que al ataque. Sí, fíjate que mira, así como Dogie nos está dando el ejemplo, los huskies son animales súper amigables. Jamás vas a ver ningún tipo de agresión. Tú no le tengas miedo porque lo ves aquella cara bien seria. ¿O qué es lobito? El husky que puede ser agresivo es aquel que ha recibido maltrato y que ha tenido condiciones inadecuadas. Todo perro, no importa su raza, va a ser agresivo si no está cuidado, si lo han maltratado. Pero en el caso que tú cuides a tu perro, le das su baño, de toda tu familia le hace cariño, ese perrito va a ser sumamente sociable y tener que los cachorros, pues no se molesta que los toquemos. Inclusive, Amy, el husky es un perro de manada. Estos son animales que en la parte de Rusia siempre han alado trineos y trabajan en equipo. Trabajan en equipo y eso te garantiza que van a ser animales muy bien apegados a tu familia. Porque no solo son de un dueño, sino que son perros que se identifican con todo el grupo familiar. Ah, mira qué bonito saber eso. Míralo, mira el chacalo. Mira, ¿y ese tipo de color de perros? Porque vemos que uno es negrito, uno grisito. Varía. Fíjate que en la raza de los husky, estos son tres los colores típicos. El negro con blanco, digamos. El que es como grisito con blanco, que es más claro. Y el que es este color como un color cafecito rojizo con blanco. Este color como el que tiene Doggy, te cuento que está en extinción. Hay más perros color negro con blanco como blanco. Negros hay los que más en la calle. Así que este precioso es una joya de husky que traemos ahora para que vos lo veas. Y aprendas no solo a amar, sino también a respetar a Amy. Sí. Porque fíjate que ahora conociendo todos los problemas que ellos pueden tener, es bien importante que tengan su control de vacunas para que les ahorremos enfermedades. Esa raza hay que cuidarla, hay que protegerla. No hay que reproducirla en zonas muy calientes como San Miguel. No hay que tenerlos en zonas muy así como La Unión. Porque tú sabes que los vas a propiciar a que tengan menos cantidad de vida. Porque pueden padecer más rápido de algunas enfermedades. Entonces, si usted va a tener una casa con aire acondicionado, le damos permisos que usted tenga un husky. O de repente también influye el lugar a donde tú vivas. Si de repente vivís en los planes, es el lugar idóneo. Excelente. No me voy a llevar a los planes de Renderos o allá por el volcán a un chihuahua. Correcto. Eso que tú dices, Chacalo, es muy cierto. Si tú vives en zonas muy frescas del país, sos el candidato idóneo para adoptar un husky. Excelente. Me parece, mira, esos perritos de verdad que hasta tenerlo en compañía te va a servir para hacer ejercicio. Porque ellos mismos estaban jalando cuando vas corriendo. Créeme, son perritos muy activos. ¿Cómo podemos estar en comunicación con ustedes y cuáles son de repente los servicios que también la fundación brinda para el apoyo de cada uno de estos canes? Cómo no. Bueno, mira, Casa Rolly es una organización que se dedica a la protección de los animales y a la rehabilitación de la salud. Ustedes nos pueden contactar en nuestra fanpage Casa Rolly El Salvador. Ustedes pueden ver ahí todas las obras que estamos haciendo, no solo con perros, sino con caballos, con gatos y algunas especies silvestres. Ustedes pueden ver las necesidades que tenemos y hacer tu donativo, ya sea a través de una cuenta de banco o nos puedes llevar el producto. A veces necesitamos medicamentos y tú puedes tener el producto a media vez este nuevo, este sellado, garantizado, es bien recibido. Lo importante es que te des cuenta que esto es una obra de amor por los animales que la hacemos todos los salvadoreños. Y que solamente con tu donativo podemos salir adelante, si no es bien difícil. Entonces, ahorita, gracias a Dios, Bailey, Blackie, tienen a una dueña que los quiere, pero muchas veces hemos rescatado huskies con enfermedades crónicas porque los dueños no los han cuidado. Y lamentablemente, Casa Rolly ha tenido que invertir. Ahorita también tenemos el caso de Blazer, un perrito huskies puro que tiene cálculos en los riñones, insuficiencia renal, porque fue un animal que nunca lo hidrataron, no tomó mucha agua y al llegar a su edad adulta ha tenido esas complicaciones. Un año tenemos, imagínate, curándolo, entonces necesitamos tu donativo, por eso venimos aquí, porque queremos enseñarte a cuidar a tus mascotas y que nos apoyes también. Y vamos a darle seguimiento a este caso para ver también cómo de alguna manera la gente que siempre está pendiente de Aló y que pues también tiene la necesidad de ayudar y de compartir, pues también puede ayudar a Blazer, ¿verdad? Claro, a Blazer. Se los vamos a presentar, ustedes lo van a conocer y en la manera que ustedes puedan ayudar, pues también de eso se trata, ¿verdad? Así es. Y es una fundación hecha y derecha, o sea, nosotros estamos con ellos y vamos a comenzar a trabajar y sería bueno que ustedes como jóvenes amantes los animalitos, los busquen en las redes sociales, aparecen así como Fundación Casa Rolly y ustedes van a ver paso a paso, van a estar viendo cápsulas. Si tienen preguntas, hoy es donde usted va a comenzar a preguntar sobre alguna raza que usted quiera conocer, quiera ver los cuidados y aquí vamos a estar de hoy en adelante, así que aquí les presentamos. Nos parece, nosotros encantados y hemos venido con el deseo de que nos emprendamos esta aventura animal, porque te digo, aquí te vamos a contestar todas tus preguntas y nos vamos a llevar la dicha también de haberte enseñado a amar y a respetar más a los animales. Así que ya saben, chicos, esto es Fundación Casa Rolly y hoy ya conocieron lo más básico de la raza husky, que miren, no lo pueden tener en un clima tan caluroso, porque ya saben, se pueden tener enfermedades, no es un perro para tenerlo ahí, en la costa del sol, en la libertad, en las zonas... Más calientes. Sí, somos un país muy tropical. Es una raza también que, fíjate, es bastante vendida por la gente, fíjate que hay mucha gente inestrupulosamente que los pone a parir, a parir, a parir por venderlos, entonces es un llamado a las personas, ¿verdad?, que tengan compasión del animal, no solo porque es bonito, la hembrita va a parir cada vez que venga el celo, por eso, eso es parte que hemos encontrado bastante en la calle con Horsky, fíjate, que vienen enfermitos ya de la próstata, por eso. Así que, un llamado a todas las personas que nos miren, que tengan compasión, no solo de esta raza, sino de todas las que existen, para el respeto al animal, ¿verdad? O sea, al quiera, si usted va a adquirir alguna mascota, acuda a Casa Rolly, y si no lo va a hacer de esa manera, pues de una manera responsable y legal, sobre todo, ¿verdad? Así es, así es. Excelente, nosotros llegamos hasta acá, muchísimas gracias chicos, nos hemos venido, y los esperamos, bueno, vamos a estar en comunicación toda la semana. Sí, excelente, nos vemos el próximo martes en Casa Rolly, y luego nos vemos otra vez en el set. Bueno, vamos a un corte comercial, y ya continuamos con Manu Zalo.